Cáncer metastásico. Romina Belustio está luchando contra la misma enfermedad que tiene Jorge Fernández. Romina Belustio ha utilizado sus redes sociales para comunicar una triste noticia y muchos se han acordado de Jorge Fernández. La mujer de Guti ha confesado que está luchando contra la enfermedad de Lyme, el mismo mal que mantuvo en vilo al presentador durante meses. Ha compartido este secreto desde el hospital a través de un texto que no ha dejado indiferente a nadie. Romina Belustio lleva un tiempo en el punto de mira porque no estuvo en el bautizo del hijo de Zaira, la primogénita de Guti. Sin embargo, siempre ha sido muy prudente y optó por no dar declaraciones al respecto. Después de esta polémica ha regresado a primera línea con una información poco agradable. Post de Romina Belustio en Instagram con una toalla en la frente y una vía en la nariz el 19 de noviembre de 2023. La enfermedad de Lyme ha ganado mucha visibilidad gracias a Jorge Fernández. El líder de la ruleta de la suerte ha sufrido por este asunto y quiso que el público conociese la cara B de este problema. Ahora ha sido Romina Belustio la que ha dado un paso adelante y lo cierto es que ha sido completamente directa. Se contagia por la picadura de una garrapata infectada con la bacteria de la Borrelia. Es una enfermedad multisistémica, conocida también como la gran imitadora. La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva. Entre mis síntomas se incluían La fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo y dificultad para concentrarme. Jorge tuvo síntomas parecidos y estuvo varios meses sometiéndose a pruebas hasta que sus médicos encontraron qué estaba pasando. Jorge Fernández se vio en la misma situación hace unos años, cuando empezó a notarse cansado y adelgazó mucho en muy poco tiempo. Sus compañeros de la ruleta de la suerte se preocuparon por él y fue entonces cuando decidió ponerse en manos de especialistas. Los médicos le explicaron que tenía la gran imitadora, el mismo problema que ha asustado a la mujer de Guti. Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago, dejando mi sistema inmunológico a cero, explica Belustio. Igual que Jorge Fernández, ella también estuvo unos meses sin saber qué le estaba pasando. Finalmente acudió a un hospital madrileño y los médicos le dieron el diagnóstico definitivo. Romina asegura que su objetivo siempre fue recuperar su vida, pues todo cambió de un momento a otro y su presente dio un giro radical. Por suerte siempre ha contado con el apoyo de Guti, a quien hoy le ha mandado un bonito mensaje. Si te ayudo antes, a repetir unificio definitivamente. Gracias por ver el video.